Hola, ¿cómo estamos? Pues vamos a hacer la segunda parte de la peste en Historia de Inglaterra. Esta epidemia estuvo en Europa, pero fue propagada en muchos lugares. Se comenta que en una época hubo como una edad de hielo, en donde muchos roedores y marmotas emigraron de sus estepas secas y se fueron a las grandes ciudades, pero traían las pulgas y traían los piojos. Los nómadas que estaban en esa época consumían ese tipo de alimento. Mataban a las marmotas, mataban a las ratas, se las comían, ocupaban sus pieles como abrigo y ahí se propagó tanto las pulgas como los piojos que se fueron a infiltrar en toda la humanidad. Porque esta enfermedad es una enfermedad infecciosa, una zoonosis. Esta enfermedad está caracterizada por una bacteria, la bacteria Yepsiminia pestis. Esta afecta por las picaduras que ya les dije que están en las ratas y que las van a transportar tanto pulgas como piojos. Y pues esto va a ir haciendo que se introduzca esta epidemia en el ser humano. Y va a tener todo un seguimiento porque aquí se va a empezar a ver que hay una incubación. Esta bacteria tiene una incubación entre 12, 16 y 23 días de incubación. Y los síntomas que se van a ocasionar o que se van a empezar a presentar en las personas, pues es escalofrío, fiebre, abultamientos, mucha sed. En todo el sistema linfático van a haber agotamiento y van a haber náuseas. Esos son uno de los tantos síntomas que se tienen. Y entre 3 y 5 días pues era mortal porque eso se moría la gente. Hay una persona que se llama Decameron Bocasio. Él comenta todo este caso de la pandemia en Europa porque es por primera persona. Él lo padeció. Él padeció todo esto y él empieza a comentar de que esta epidemia y esta enfermedad se hacían unas vulvas que se reventaban. Y al reventarse apestaban. De ahí el nombre de peste. Y lo que se originaba era que se metían al sistema circulatorio en la sangre y se producían unas manchas negras, tanto en piernas como en brazos. Y ese era uno de los síntomas que se daba de lo de la peste negra. Estos agentes infecciosos están catalogados como el segundo lugar. Primero está la malaria y esta peste negra bubónica que se originó desde 1346 hasta el 53, que fue cuando se empezó a desarrollar. Pero ya había habido una antes, según los vestigios que se registran, que dicen que en 1541 y 1543 la primera peste negra que está documentada. Esto se originó en Etiopía y Pelúcio, que es un puerto de Egipcio. Y la capital llegó hasta Constantinopla. Todo esto por las rutas del Mediterráneo. Y llegó, pues se fue conectando con todas las ciudades que estaban alrededor. Según lo comentó Procopio, dicen que esto fue terrible y que afectó más del 40% de personas. Fíjense cómo una epidemia puede afectar tanto a la sociedad. Dicen que en esa época se fue pasando. Llegó a Florencia en el siglo XIX. Después se va a posponer esta epidemia. Y que va a afectar a toda la comunidad feudal. ¿Qué va a aumentar? Van a aumentar los salarios. ¿Por qué? Porque pues estaba la peste. Entonces aquí se va a decretar. Y el rey pues va a denegar todos esos aumentos. Pero pues la población no lo va a permitir. Tanto en el campo como en la ciudad hubo todo ese desajuste. Porque esta epidemia no respeta nada. Tanto puede haber en nobleza, en clero o en cualquier parte de las clases sociales. Aquí afectaba tanto lo social. Porque esto se ubicó más o menos en la guerra de 100 años. Ya ven por qué tenemos que saber esta historia. Ya vimos la guerra de 100 años. Pues estas epidemias, esta peste se desarrolló en los años de la guerra de 100 años. Que estaba entre Francia e Inglaterra. Aunque habían varias personas que lo tomaron de diferentes formas. Había gente que lo tomaba en una forma de excesos o de placeres. Pero también había un grupo que se llaman los flagelantes. Que ellos pues pensaban que era el fin del mundo. Y fíjense aquí lo que va a pasar. Aquí va a ser un problema ya humano. Bueno, se van a dejar los conceptos tanto religiosos. Pues Dios va a pasar a segundo término. Porque aquí se le está tratando de buscar todas esas explicaciones. Que tiene eso que está pasando en la humanidad. Y que aconteció en la edad media. Y con esto pues se va a cambiar todo lo que es en etapa del renacimiento. Y va a entrar pues la edad moderna. Ya les dije que aquí pues tanto fue problema social. Intelo intelectual. Pero también se afectó tanto ciencias que no lo podía explicar. Cuál era lo que estaba pasando. Porque habían personas que pues pensaban que eran los eclipses. Que era la alineación de planetas. Porque estaban tratando de darle un sentido a lo que estaba ocurriendo. Pero pues realmente no tenía explicación. Y aquí pues se va a ir cambiando todo este tipo de situaciones. Porque no había antibiótico. Ahora en la actualidad pues ya este padecimiento se cura con antibiótico. Aunque se han presentado casos también en África. Inclusive en Madagascar. Donde dicen que más de dos mil personas se afectaron. Y más de doscientas murieron. Pero esto aquí. Aquí la humanidad siempre ha salido avante, triunfante. Y aquí vamos a ir viendo cómo el ser humano va aprendiendo de todas estas pandemias. Siempre hay personas que se culpa. En este caso en la época de la peste negra se culpó a los judíos. Hasta que tuvo que dar en un documental, en un papel, el papa Clemente VI tuvo que decir que eso no era ocasionado por cuestiones de los judíos. Les quitó por medio de una buba, este, bula, este, quitarle esa culpabilidad a los judíos. Aquí se va a ir recuperando. Porque fíjense en lo que va pasando todo esto. Todas estas consecuencias que van dando. Hay acontecimientos que se unen con la historia. En esa época estaba la reina de Onju. De las casas que ya lo hemos platicado. Estaba casado con el rey Andrés que era húngaro. Pero ellos también se infectan. Y esa epidemia se la llevan a Hungría. Y aquí pues van a empezar a tener pues todo ese foco de infecciones. Donde va a llegar a todos los Balcanes, Grecia. Y solamente dicen que posiblemente se salvó al este de Alemania, en la Bohemia. O en partes de Polonia donde únicamente se registraron pues focos de infección. Pero la peste estaba en Italia, en toda la corona de Aragón y de Castilla. Fíjense en cómo se va propagando y cómo va saliendo todo eso. Estas manchas negras que aparecen en el cuerpo están todo afectado por todo el sistema linfático. Que yo les comento y al reventarse sacan ese líquido que huele, que apesta. Y por eso ya les comenté que se llama así, peste negra. Estos signos de muerte habían cantidad de síntomas, pero estaba dividido en variantes. Había septicemia, ese agente infeccioso que se pasaba a la sangre y se producían esas manchas negras que les comento. Pero también le salía sangre de la nariz. Esto era un síntoma como de muerte ya inmediata. Había otra variante que era la neumónica y esto pasaba pues esa infección directamente a los pulmones. Tanto la neumónica como la septicémica abarcaban y era el 100% de posibilidades que muriera. Tanto se propagó en China en los primeros inicios. Cuando estaba la dinastía Yun, que esto estamos hablando de Asia Central, más o menos en el año de 1300. Ahí se va a producir una edad de hielo que es lo que les estaba yo comentando. De que tanto las ratas como las mormotas habían emigrado. Y todos estos mongoles que lo contrajeron van y van a ir a invadir. Todo lo que es las ciudades que iban conquistando, porque ellos van a ir siguiendo la ruta de la seda. En la ciudad que llegaron ellos que querían conquistar, que era la ciudad de casa, que ahora es Fiodoncia, que está a las orillas del Mar Negro. Todo estaba invadido por los ejércitos mongoles que a su vez se infectaron. Pero en lugar de irse, agarraron a sus muertos y los avantaron con catapulpas. Estas proyecciones humanas de gente infectada a la ciudad de casa, era para que se infectaran ellos. Ellos se van a tener que ir porque, hagan de cuenta que ellos eran un pueblo de genoveses. Que serán los que estaban atacando la ciudad de casa y se fueron, pero pues en otros lugares no los dejaron entrar. Ellos quisieron regresar a su país, pero ya no pudieron. Y entonces aquí sí es como se van a ir haciendo esa propagación de esta epidemia. Aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver con qué rapidez, porque estamos hablando casi que duró más de 200 años para que se pudiera restablecer toda esa humanidad que murieron. Y que se tenía que recuperar, pero fue un proceso muy largo. Todo lo que se estaba haciendo, las hipótesis, las suposiciones, ya les dije, pues que era castigo de Dios, que la comida o las cosas se echaban a perder y estaban liberando ciertos gases. Inclusive hasta mirar a los ojos, decían a veces que si se miraban a los ojos ya quedaban infectados, o que era como un castigo de Dios. Y pues esto era, pues las hipótesis que se hacían en esa época para tratar de entender o de darle una justificación que era lo que estaba pasando a la humanidad. Aquí pues bajaron todas las composiciones de las estructuras sociales. Las cosechas se fueron afectadas porque mucha gente emigró. Y pues toda esta situación que hubo, aquí inclusive se habló de que posiblemente eran unos gases que se emitían por una falla, una falla geológica que estaba en Italia. Pero esas únicamente pues eran suposiciones. Pues aquí se quiso dar más o menos una explicación de lo que es una pandemia y de lo que era la peste negra. Pues espero les guste el tema, porque de ahí se aprenden muchas cosas. Aquí nosotros vamos a ir viendo que como ya les dije que había habido en la época del emperador Justiniano, en el siglo VI, ya se estaba hablando de esas primeras pestes que se desarrollaban en la humanidad. Pero que quede claro algo, nosotros siempre vamos a salir avante, vamos a salir triunfante. Esto ha sido todo por hoy y nos veremos en el próximo video.